El Inter de Milán busca reforzarse de la mejor forma para seguir en la pelea por la Serie A, ya que comparte la punta con la Juventus. En el club nero azurro entienden que es necesario traer jugadores de jerarquía, y por lo tanto, pusieron sus ojos en el volante chileno Arturo Vidal. Es tan grande el interés que tienen por el chileno que los italianos están dispuestos a desembolsar alrededor de 22 millones de dólares. Sin embargo, por algunas complicaciones que puso el Barcelona, parece que las negociaciones se pusieron muy difíciles, y el pase no se llevaría a cabo. A todo esto, el medio Tuto Sport puso en su portada que el Inter de Milán cambió de objetivo, y que irá por el ex Peñarol y Boca Juniors, Nathan Landes. Cabe destacar que el volante llegó a mitad de este año al Cagliari, donde disputó 16 encuentros y marcó un gol. En otras noticias, Matías Viña fue nombrado el mejor jugador del campeonato uruguayo. ¿Cómo se designó? Votaron los capitanes, técnicos de los equipos, los ocho árbitros que más partidos dirigieron, y los miembros del equipo técnico de los premios de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El lateral izquierdo recibió un total de 34 votos. El segundo fue Juan Ignacio Ramírez de Liverpool con 7, y lo siguieron Martín Rabuñal de Defensor Sporting y Facundo Pellistri de Peñarol, ambos con dos votos. Además, se designó el mejor equipo de campeonato uruguayo a través del mismo procedimiento que el anterior premio. El equipo quedó conformado por Gastón Olveira de River Play, Juan Acosta Cerro Largo, Emanuel Bularte Progreso, Fabricio Formiliano de Peñarol, Matías Viña Nacional, Facundo Pellistri Peñarol, Matías Riquero de Progreso, Facundo Waller Plaza Colonia, Gonzalo Castro de Nacional, Juan Ignacio Ramírez Liverpool y Gonzalo Vergesio de Nacional. El mundo son campeones, de América lo son, los mismos que en Colombia.